aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y estaba pica minando para hacer mi cosa hoy será encontrando bueno me olvidé es madera me voy a encontrar madera va a ser mejor no puedo ser mejor no tengo un tag hacer el crafteo bueno ahora sí me subiré haré esto haré esto le pondré esto voy a marcar dónde dónde es mi cuevita bueno a ver me encontré cómo se llama esto a ver por qué tengo mucho machete y mucha pala bueno no sé nadie sabe bueno a ver bueno voy a picar todo y voy a machetear bueno a ver ah no me engañaron por qué no va a saltar chicos aquí estamos en kraftman por qué kraftman se preguntaron no sé ya está miren chicos ella no sabe mover la cabecita y también no entera esa no encontré esa cosa cosa ella soy yo o estoy alucinando soy yo soy yo o estoy alucinando no entera cosa no entera cosa me encontré ya no quiero esto tú quieres ni hasta el requiere bueno a ver dejemos de tontería y vamos para para ese lugar para ese lugar bueno a ver bueno a ver que habrá no tengo comida nada hay un niño aliano no quiero quitar aliano la comida un horno un horno un horno que habrá en el horno listo no mentira a ver como tengo con mucho machete como todos los machetes se me gastan rápido bueno se debe ser un bug bueno a mi no me interesa me craftearé me craftearé mucha materia no se puede no me haré una mesa de crafteo no me sirve o mejor la hago la hago mejor acá tengo esto me lo hago una y acá pongo más más madera la mesa de crafteo no bueno ahí se está haciendo ladrillo bueno a ver me voy a hacer una macetita no me alcanza no me alcanza no me alcanza por nada así es lo que necesito la mesa de crafteo bueno a ver no me se crafteo donde ve la macetita como necesito uno pero después bueno dejamos las tonterías ve dejamos esto y vamos adentro y por qué hay cueva hay carbón bueno a ver hay carbón todo bueno hay una vaca y esto que es que arriba que arriba bueno a ver y nada dejamos esto oh mira tengo flecha desperté en un mundo muy extraño a ver a la cuenta de tres uno dos y tres no mira si pasa algo en mi celular no bueno no hay nada no 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 hago nada ya no puedo hacer nada no hay nada que hay en el cofre chico andaré full diamante full diamantito full diamantito full diamantito full a ver vamos a recoger todo esto encima como se puede hacer esto a ver a ver a mi no me interesa solo quiero diamante tengo asada armada a ver a ver a ver me tengo que vestir tengo que verme de guapo a ver tengo que verme bien guapo oh si si me están encantada chico ay estoy muy cerca bueno ve chicos soy rico 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 bueno ya te dejo la tontería bueno ve bueno las cosas es que ya soy rico dejaré youtube me voy de youtube entrando no hay eso bueno ve voy a botar lindas las lámparas como lo hicieron bueno creo que me he quedado encerrado no ocuparé todavía el diamantito pero si mire de acá me llevaré también la placa de presión me llevo me llevo y por supuesto me llevo esto me llevo esto me llevo esto nunca en mi vida vi esto bueno de esos de los alián no había empan nada de eso tenían diamantes y ay no no que la bota que tenían caída de pluma que no me hago daño que hago lento bueno a ver en tres dos uno me cago me cago bueno a ver no era de eso pero bueno chicos dejamos este videazo por acá por acá bueno a ver después le diré la semilla haré un capítulo de eso bueno a ver lo que acabo de ver es real hay madera en el contorno de esto bueno una semilla bien rara bueno a ver bueno nos vemos en el próximo video si chao chau chau